Y en los últimos detalles Parece que estoy en directo, ojalá y sí Y voy a escuchar mi dulce voz Pero ahora te lo escucho bien No escuchan nada, obviamente No escuchan nada, obviamente Ahí estoy Ahí estoy Nice Entonces vamos a quitar esto Cerrar esto Vamos a abrir Ah, pues yo creo que si abro el juego Pues estaría chido jugar, ¿no? Si no, ¿cómo le hago? Menos dos segundos Neta No es necesario humillarme No solo contener 0 viewers Es suficiente a ti para humillarme, ¿eh? Steam Digo ¿Te llamas? Borderlands, The Perseal A darle Me pregunto si esta compu Podrá streamear Podrá jugar Leo Lins Aquí Mi compu secundaria Dispuedo bajar tanto el volumen Muy bien For the lands, The Perseal Vamos a continuar directamente Voy a volver a limpiar Algunas cosas Pero Ok Era esto de De la terminal ¿Qué misiones me faltaban? Hijo de tu madre Me faltaba Esto de aquí Ah, muy bien Falta esto nada más Y en el despacho Ya aquí El bucle infinito Ok No son tantas Es la chida Es el rayo laser El rayo laser Yo creo que se van a Tienen que haberse respawnido Al uno que otro Pero Todos se respawnieron Ok Ok Eso pasa por no hacer Todo el día uno Ok Ah Esto había visto Pero bueno Eh Si La botandito esto Hay que ir Hasta el fondo ¿No? Si Porque es de aquel lado Ok Subirme lo más recio que se pueda Pero Andale Para acá Aquí se había racitas Agarrar la munición Que necesito Agarrar la munición Agarrar la munición Que necesito Nice A la madre Ok Ok Es una habilidad de la ciudad entonces Nice Ah, estas madres están buscando un bugueado Nice Ah, no vale Ahora si les hice un puto control, no? ¡Santo a la faena! Ah Estas más muertes que muertes tienen estos vatos Es que me explotó esa madre al lado y eso Le cuesta mucho al juego Al juego a mi es mejor dicho No sé si esto me dañes, paso aquí Aquí está la terminal, vamos a la terminal de allá Bien Alguien de hacer tantas preguntas como quieras en el terminal de entrevistas Y yo transmitiré las respuestas a la inteligencia artificial de Jack ¿Por qué eres el mejor? ¿Sí? Ya ¿Tienes familia? ¿Mujer? ¿Hijos? Siguiente pregunta Describe tu infancia Papá murió pronto Mamá me mandó con su madre Pasaba la mayor parte del tiempo codificando o recibiendo sopapos Tenía un gato pero la abuela lo ahogó porque no hice la cama, lo típico Ok Psicopa totalmente ¿Cómo te gustaría morir? No sé, en algún lugar cálido, acompañado quizá por un pibón Un momento, no se suponía que no iba a morir? Que esta cosa me haría, ya sabes, inmortal Pues no lo sé Ok 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 Soy Robo Jack Los humanos deben morir Oh, genial Una versión artificial de mí, malévola y sexy Un gran trabajo, Nakitiyama Matar, matar, matar Robo Jack, Robo Jack, di Te voy a jackear De esa forma No 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 Como mola Eso es algo que diría yo seguro Seguro Yo soy guapo y vosotros vais a morir Ok Bueno, creo que hay que hacerle unos cuantos ajustes, pero a que un Jack robótico no es tan mala idea. Oh, ojalá pudiera clonar el cuerpo de Jack. Le pondría esta cosa y sería el mismísimo Jack. Soy la Marte, listo. Ok. Che vato loco, obviamente. Ajá. Vamos a hacer esto. Esto es en el despacho. Entonces vámonos al despacho. ¿Cuánto va a ser más fácil llegar al despacho de acá? Y a algún otro lado. Voy a ver. Ah, mira. Bastante munición me está dando acá, acá. También acá. Ah, no puedo saltar en el busto. Desesperación. Bueno, vamos al despacho de Jack. Y... Y... Ahí está. En el despacho de Jack, ahorita entrego todas esas misiones. Encuentra un claptrap cerca del despacho de Jack. Cuando la pintura esté lista, Jack pasará por delante de ella a diario. Mira estos memos. Desperdiciando sus vidas digitales delante de un ordenador. Ok. Gracias al todopoderoso robot policía que yo no tengo que pasarme la vida sentado ante un escritorio. Ese no está ocupado. Él podrá crear mi obra maestra. ¿Es que hago? ¿Es la pintura? Un científico quiere ligarse a Jack. Quiere que dibujes algo romántico o no sé qué. ¡Ay! ¡Yo quería bailar! Ok. Vamos a ver qué pinta este cuate. ¿Quién iba a decir que podía pintar tan bien como bailo? ¿Qué demonios está pintando ese claptrap? Parece un Skag trincándose una máquina expendedora. Aunque el color es bonito. Pare que lo limpien luego. No lo pilla. Enviémosle unas flores. Recoge unas cuantas de las que he plantado alrededor de la estación. Ok. Ahorita voy a recoger las flores. Vamos a terminar estas misiones. Sí. No me habrás oído preguntar si Nisa estaba soltera, ¿no? Ok. No te preocupes. Estoy tranquilo. Menudo cabreo que tengo. Nice. Perfecto. Vamos a por las flores. ¿Quién yo es acá en...? Sí. Vamos por las flores. Voy a salir por acá mismo. No necesito ir al viaje rápido. Y después voy a la zona de desarrollo. Ah. Voy a hacer la otra misión que me falta. Ok. Ok. A la madre. Vale. Ok. Ok. Ya las vi. Vamos a matar estos vatos. Ok. No he resodado. Ahí está. Un banco de cabronazo. Ok. Ok. ¿Qué dios de sangre? Simbolizan la muerte, la permanencia y los besos con lengua. Vale. Ya tengo todas las flores que necesito. Déjalas delante de la oficina de Jack. Ok. Ahora sí, la oficina se entra a este lado. Si estaría bueno recargar tantito... Ah, no me dieron. Tampoco me dieron de lo que necesito, no importa. Ok. ¡Fantástico! ¡Es imposible que no las vea! ¡No puedo ignorarlas! ¡Por fin se fijará en mí! Peligro de incendio. Flores bloqueando la entrada de la oficina. Destruyan las flores para evitar el riesgo de incendio. ¿Qué? ¡No! ¿Quemo las flores? ¿Cómo las quemo? Ah, tengo arma de fuego. Sí, debo tener. ¿Qué es fusil de asalto? Es este. Ok. Vale. ¿Quién demonios está pintarrajeando mi estación? ¡Da la cara! ¡Soy yo, señor! ¡El profesor Nakayama! ¡El genetis... Vamos a regresar el arma que tenía. Y láser, esta es la buena. Me da igual. Todo este jaleo me está cabreando, Nakayama. Para de una vez o te arrojaré a una picadora. Tonto del culo. ¿Has oído eso? ¡Casi pronuncio mi nombre correctamente! ¡Eso significa que me quiere! ¡Vuelve! ¡Lo conseguimos! Hecho. ¡Lo conseguí! ¡Y aquí y yo estaremos juntos para siempre! ¿Qué gado eres? Ah, ¿qué tengo que hacer? Quién sabe, ahorita me hice. Entra en el computador de basura. ¡Oh, Dios! Contratiempo. No me gusta nada. Me frustro muy rápido. Vamos a ver exactamente dónde está. Está... Pero ya, ya vi. Ok, no he limpiado todavía. Ahorita voy a limpiar. Ya solo quedaría las cosas de... En la zona de desarrollo y esas cosas. Entra en la zona de desarrollo y esas cosas. Lo siento, me he saltado el almuerzo. Me he desactivado el ciclo de compactación de cada hora. Estarás a salvo mientras nadie tire más basura. Te has caído. Lo siento. Probablemente debería haberte advertido. ¡Ahí está! ¡Mátala! Ok. 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 Tengo que darma, no quería estar. Pero bueno, sirvió bastante bien. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, Dios mío! ¡Acabo de tirar mi hamburguesa a la basura! ¡A saborir! ¡Vale! ¡Ahí está! Dos cosas. Primero. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Segundo. ¡Sal del compactador de basura! ¡Olvídate del monstruo! ¡Ah, gracias! ¡Ah, qué imbécil! ¡No! ¡No! ¡Ah, qué imbécil! ¡Al revés! ¡Ahora sí! ¡Estás en la armería! ¡No creo que haya el importe que cojas un par de piezas de equipamiento! ¡Te lo has ganado! ¡Y los dos le gustamos mucho! ¡Ya sabes! ¿Qué? No sé para qué fue el tiempo fuera entonces. No puedo agarrar a nada realmente. Solo me están dando munición. Así que no puedo agarrar esas armas. ¿No brillan? ¡Ah, mira! Aquí está. Sniper chafa y un sniper más o menos igual de chafa. Nah. Este es de... Este es de daño elemental, eh. Está cool este. Ah, es que tiré el chido. Si es cierto. Eh. Ni modo. Ah, mira. Aquí hay otra cosilla. Fusiles y otro sniper. Nah. Nice. Ah. No sé cuál era el impedimento. ¡Hala madre! ¿Neta? Delante, Lama. Adelante, Lama. Ya les pegué estos canales. Venga. Bueno. No pasa nada. Ya quedó hecho. Me haces sentir. ¡Eh! ¿Quién anda ahí? Abre o la echaré abajo. Estomado, eh. ¡Buenos chicos! Vada confirmada, señor. muy bien está siento haber estado a punto de matarte amigos no muy bien ya que con las misiones de este vato vamos a subir el nivel y ahora vamos tiene más daño ya sé cómo es no es tan cool me gusta el rayo como tal el rayo láser más emisiones voy a ir a la oficina de Jack está más fácil llegar desde la oficina de Jack a la zona que de cualquier otro lado hasta luego luego el viaje rápido y a pesar de los tiempos de carga es más rápido porque está chiquita la zona y vamos para acá investigación y desarrollo vamos acá a la madre que chico de misiones aquí ok bien aunciéndolas yo creo que quedan poquillas a ver aquí qué tan saturado está yo creo que va a estar algo saturado pero bueno no son los científicos que salvé o son otros ah eso murieron si es cierto son otros tienes que aprender astronautica astronautica wow tengo una idea para un sistema de navegación de cohetes pero necesito tu ayuda necesito varias movidas vamos con síguelas que en tus sueños wow vamos a aprender cosas mata uno de esos torx y dame su cerebro lo usaré para el sistema de dirección del cohete funcionará sí Ok, cerebro de Torx. Bueno, esto está aquí al lado, así que creo que no hay problema si no voy a impedir nada si voy y lo hago. Igual, si son todas aquí centralizadas, aquí está de lujo, está cool. Ok, eso es. Allá. Bueno, al final hay otra misión secundaria, así que sí vale la pena ir. No es tan grande esta zona. Ah, mira, eso lo quiero. Vámonos. Vámonos corriendo. Esos no son fáciles de evitar. Si no necesito matarlos no me voy a meter en problemas. Igual no dan tanta... Tanta XP según yo. Chalo, me están correteando. Aquí. Aquí está, cómo no. Ok. Ok. Falta una. A la madre conmigo, güey. Nice. Ah, el escopeto funcionaría también aquí. Haciendo un poco de lubricante en forma de sangre de acechador, será brutal. ¡Qué flip! Las mesas de exploración de acechadores contienen restos de sangre. No piensas en lo repugnante que es. Oh, no. Y la iguena es genial. Ok. Ah, yo no necesito armas blancas. Voy a aceptar esta misión y ahorita... Este está... Encuentra sangre. Ok, están aquí los bolos. ¿Qué hubo, tú? Ah, ya entendí. Ok. Hola, necesito tu ayuda. Busca cámaras. Tengo un trabajo para ti. Dime. Oh, el ambiente está muy cargado. Deja que rompa una ventana. Ok. Pero estamos en el espacio, ¿no? Probablemente deba cerrar eso. Presión normalizada. ¡Eso ha sido increíble! Ven y te recompensaré como te mereces, no importa cómo. Vaya estupidez. Ok. Estuvo muy sugestivo. Y voy a seguir con la misión. Ok. Estuvo muy cagado eso. Vamos a seguir con la sangre. Qué random estuvo eso. Ahí hay otra. Y yo creo que... Voy a terminar esta misión. Y después ahorita voy por la otra. Porque es mucha vuelta y... Sí, no creo que valga la pena. Bueno. Ahí voy viviendo. Ahí voy viviendo. Es una armita. No puedo saltar de acá para allá. Si pudiera estaría cool, pero no se puede. Igual está muy fácil. Estuvo muy rara. Aquí hay más vatos. Que realmente no son tantos. Por ejemplo, ya no me dejaron de atacar, entonces... Probablemente ya sean todos. Acá. Es que sí está mucha vuelta. No, así me conviene terminarla. Así conviene terminarla. Pero no sé si valga la pena una vez matar a todos. Ok. Están bastante coolistas. Esta arma es una pasada. Esta es la verdad. Está demasiado rota. Que... Pero no más. Una locura está. Tienes que esto es como el poder de Borderlands. Es decir, oh, tengo un arma súper poderosa. Igual debe estar balanceado. Porque si obviamente tienes... Este tipo de armas en todo el juego. Pues se te vuelve aburrido. Debe haber un reto. Pero no está mal, la verdad. Está como no. Me da la arma que necesito. Chale. Ok. Voy. ¿Qué vale? Pon las alas y el lubricante en ese chasis vacío para cohetes. Voy. ¿Quieres aprender? ¡Vacíos! ¡Hoy todos hemos aprendido algo! Nice. El vacío está cabrón. Obviamente porque tiene científicos súper capacitados lo sabe. Ah. Encontraron de ponerlo. Ok. Estos son como... Ah, son sus alerones, ¿no? Parece muy sólida. Ahora echa un poco de lubricante ahí. ¡Tacham! ¡Ciencia especial! Ahorita lo echamos. Acá. Acá. Yo entiendo que es la sangre de los desechadores. Y después. Ahora pongamos el cerebro de Torque en este cohete. Es nuestra variable independiente. Ok. Ok. O sea, agarré tres igual, ¿no? Ahora lanza el cohete. Una hipótesis. ¡Esto va a ser el acabase! Ok. ¿Para qué son los cohetes? ¡Ese Torque no tiene ni idea de conducir! ¡Woo! Ok. ¡Sí, sí, 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 sí! Menudo fiasco. Los cerebros de Torque son inservibles. Tráeme un cerebro de soldado. Mata a uno de esos tipos de doll. ¡Y róbale el cerebro! Ok. Es para allá. Muy bien, eso sí me conviene porque mi siguiente misión, que es bucle infinito, es allá. Entonces vamos. Vamos volando. No, soy pesimista, pero no creo que un cerebro de... Eso tampoco voy a servir de soldado. Porque debes saber a dónde vas, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre saber a dónde voy. Ok. Vamos a ver si se agarró. No, esto va a ponerme más al centro, ¿verdad? Ahí vamos a ponernos. Muy bien. Vamos hasta el fondo de acá. Cerebro humano. Vamos a matar todo lo que tenemos en frente, ¿no? Intenta matarlos con un crítico. Eso hará que sus cerebros revienten y hagan ¡pum! ¡A la madre! Vale, ¿no? Necesito cambiar de arma. Voy, 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 voy. Ok, voy a agarrar el sniper. No, esta madre acá. Espérame, espérame. Falta uno. Espérame. Ahí está. No, no, no. Sí, no, no. Ahí está Sí, no había tramas que agarrar al Sniper Voy, voy, voy Ok Nice Aquí hay otra misión Vamos a continuarla Bucle infinito Ah, ¿se me cerró el juego? No Qué raro Ahí está Eh Eh Ok. Tuerca de restricción, ok. Está hasta allá. Yo creo que voy a seguir con esta misión de él. Para terminar. Nice. Nice. Mi imperión solía fabricar claptraps con todo tipo de personalidades. Malvados, irritantes, descarados, irritantes. Yo construí esos dos con los ajustes. Guerrero pacífico y megalómano sexy. Pensé que juntos crearían canela fina. Pero supongo que me equivoqué. Ok. Es muy rara la combinación. Ok. Vamos a verlo. Va a ser cómoda hasta donde llega este. Muy bien. A la madre. Oh, tío. Espero que ese cristal aguante. Quiero aprender cosas. Me gusta la pinta de este cohete, pero dividamos la diferencia. Combina el cerebro del soldado y el del torque en la batidora científica. Sígueme. La batidora está por aquí. Ok. No, creo que eso salga bien honestamente, pero... Si tú lo dices... Ah, como brilla. Nice. Ok. Aunque eso está demasiado blando para recogerlo, usa un arma de hielo para hacerlo más sólido. Te he guardado un arma congeladora porque la ciencia va de estar preparada y esconder armas congeladoras por todas partes. ¡Van, qué inteligente soy! Ok. Vamos a ver qué pasa. Está bien chida. Tenemos un fusil y una pistola. Vamos a agarrar a ambos. Vamos a compararlos con lo que tengo, por cierto. El subfusil. Ajá. No, espérame. Este es el chido, el que me acaban de dar. Ah, pues sí está bueno. Nada más que es el congelante. Ahí está. Ok. Y acá. No quiero que salga bien, honestamente, pero bueno, no es científico. no hay. No hay. No hay. No hay. ¿Qué es si los perros pudiesen hablar? Ok. Muy bien, vamos a seguir con otra misión, que es esta de acá. Bucle infinito, y yo creo que me va a convenir irme derecho, sí, vámonos por acá. Nada más quedaría esta, voy a ir a Concordia. ¿Cuánto tengo, por cierto? No, es acá. ¿Cuántos sopa los tengo? 42, chale. Mucho más y ya tengo la mochila al máximo. Estoy entendiendo que la verdad vale la pena tener armas de todo tipo, no solo un subfusil, uno de estos, uno de estos y uno de estos. Hay unas que sí vale la pena deshacerse y otras tal vez que no tanto. Ahorita voy a calar esta a ver cómo... ¡A la madre! Nada, daño o tiene buen daño, eso es cierto. ¿Qué es lo que pasa, carna? No, sí, no. Falta daño. No, no, nada, le gana a este. Es un Ray of Lacer, un fucking Ray of Lacer. Ahí está. ¿Qué le gano a un fucking Ray of Lacer? Siete más y ya. Nice. Carga, recarga, está rapidísimo. Imagino que es una combinación entre los mejores que tengo y todo. Que recargue, chido. La tuerca de restricción debería de desactivar uno de los dos claptraps en el laboratorio de armas. Vuelve allí y apaga el claptrap cuya arma te interese menos. Supongo. Voy a ir por la misión de este vato. Mira, esto no es tan efectivo contra los torpes que el arma. Aún así es bastante vaga, pero... Chico, aquí debe ser una escopeta. Bien, los chiquitos nos matan a mis compitas. Nice. Muy bien. Vamos a ver qué dice esta misión. A la madre. O sea, no está mal, pero si tuviera más daño estaría más culo todavía. Pero estaría muy roto, me imagino. No está bien cambiándole, matándole. Sniper y todo. No tengo... Ok. Ok. Por ejemplo, estos con escudos no les va a hacer tanto. Un daño bastante daño. Un daño bastante constante. Ajá. Siempre a la cabeza. Más que puedo a la cabeza, mejor dicho, porque... Pontería. Vamos a ver qué es este señor. ¿Cuál es este problema, bro? No. Nice. ¿Hacia dónde está eso? ¿Están peleando con estos vados entonces? Están fregando el líder. No me interesa matarlos aún. ¿Por qué jugamos a ser Dios? ¿Por qué? Ok, ¿esto dónde está? En la entrada Vamos para allá Cuidado, esas tuercas de restricción son muy valiosas La demanda de cualquier cosa que sirva para callar a un claptrap es muy alta Ok ¿Dónde está el claptrap? Según yo es hasta acá Sí, no Me queda de paso, literalmente de paso Entonces Que se aguante tantito Ok Ok Por favor Introduce el código de autentificación El código de autentificación está disponible en el nivel de I más D Aviso El código de autentificación cambia de forma regular Encuentra el código y después regresa rápidamente e introdúcelo Ok Esta es con tiempo Esta está ya A ver, ¿cuál es la de los claptraps? Va a terminar de los claptraps Y ahorita me pongo aquí a Dispara los diales para introducir la combinación Espérame Vamos a tragar esto Nice El láser Vamos a calar el láser El láser es este Hacen armas muy chafas estos claptraps Voy a regresar mi subfusil El corrosivo Realmente no me sirve ahorita tanto el corrosivo Pero bueno Estoy insistiendo que recargue rapidísimo este vato con esta arma Ahora sí No, espérame Vamos a hacer el Laboratorio 19 Hay que correr Si código de autentificación ha caducado Introduce un código nuevo Ah, compas para acá Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chileno, entiendo Chileno, entiendo Ah, ya vi Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Ok 7023 7023 7023 7023 7023 7023 7023 7023 7023 7, hijo de tu madre 020 Ahí está Acceso denegado Código de autentificación incorrecto Ok Uf A la madre Bueno, esa cosa habría sido bastante útil De no ser porque tenía el tamaño de un maldito guisante En fin, vuelve cuando quieras Deberías hacer que el tal Nacaranga te pagara por limpiar su estropicio Ah, como odio a ese tal Nacaranga lo que sea Has muerto Estoy feliz Super feliz de que Le guste ese Jack más que yo Es genial Nice Ya quedó Gastar más perro Imagino que era parte de la intención Vendértelo como un monstruo super ultra peligroso porque no valía madres Y ahora necesito ir ¿Qué misiones me queda suelta? Voy a ir a Concordia A comprar el espacio de mochila que me falta A ver si no hay misiones también, claro Pero creo que ya no Y voy a entrar a la de laboratorio Tres objetos más en mochila Oh Compro más de esto ¿Qué sumado? Ah, ¿todavía se pueden más? Bueno Ni modo Voy a seguir comprando munición para mi arma láser probablemente Nada más voy a entregar esto Y ahora sí sigo con la principal Centro No hay más misiones, ¿verdad? No, al parecer no Esto me quedó bien Ahí hay que apurarse No me van a destruir la luna A la madre con estos lotos Respawnearon los hijos de la chingada Yo creo que no iban a respawnear Vamos a entregar a ver qué nos dan Ajá Oh, se ve chida la escopeta Vamos a compararla con la que tengo Tengo una equipada Si usa, no Esta es mi escopeta Pistola, lanzallamas, escopeta Tiene más daño la mía Cartucho Daño Carga Están tan chidas estas armas Pero bueno Deben ser cuestión de gustos prácticamente Ahora sí Ahora sí A la madre Vamos para acá Ok Bueno, si vamos a la misión principal Es cierto, no me doy cuenta que con esta arma no había críticos Hasta que me empezaron a pedir los críticos A la madre No me voy a dejar cargar A la madre Esta está Ay, no me voy a dejar cargar Ok Y La cosa es la escopeta Esa madre Nice Ya quedó Vamos a acceder a los túneles Nice Perfecto Ah, espérame Los túneles tendrían un sistema de lanzadera de alta velocidad Si no hubiésemos parado la construcción El túnel lleva directamente al ojo de Helios Será un coñazo Pero puedes hacerlo Nice Pues vamos Directo al túnel Muy bien Esta sección de la estación sufrió algún tipo de infección Hace un par de meses Quedó aislada del resto de Helios Puede que los trabajadores se volvieran un poco Caníbales Ok Por si me atacan todos, ¿no? Así que ¿Cuál es la diferencia? A la madre Ok Dejodarle Ok Están bien Están heavys Oh, no puedo agarrar Qué lástima Nice Me cortaron guapos, ¿eh? Benditos sean los rayos láser Cuatro Se me hicieron gastar Pero lo bueno es que no tengo que sacar siquiera Veo que has conocido a los infectados Los demás los llaman los forúnculos Pues vale Cabrones rabiosos Les encanta comer gente Guarda las distancias Ok, gracias Ok Ese no se ve muy infectado Tal vez son abandonados De... 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 De otros momentos De... De... A... De otros momentos Ah, cede de nivel S... Ok, si está grande el mapita, eh, vamos a subir esto, ajá, sigue este, cuando activas lo voy a Sato, pulsas LV mientras están activos, lo marcará el objetivo en un punto B, mira, lo va a centrar los ataques en el objetivo marcado en ese momento y este sufrirá daño adicional a todos los ataques, si un objetivo marcado muere, añade a tiempo la duración, oh, está bien, oh, está bien, a 5 segundos, ok, después veo esto, yo creo que voy a subir este y después voy a irme por este, queda igual, la verdad. No sé si da, oh, no he oído esto de los rangos, ajá, ahora encargo, nada más tengo uno, ok, ok, a la madre, esos dan puntos, ok, son como los retos, está cool, Ok, les cuesta mucha importancia, pero eso no dejan estar cool. ¿Sabes qué? Voy a vender las armas que ya no necesito, estoy cargando mucho. Bueno, esta se va, seguro láser, pues las tres se van, no me interesa ninguna. Pistolas, me quedo todavía con las tres, esta se va, no, esta estaba chida, ¿no? Ah, no, está bien, se va, lanzacohetes, misma historia, escopeta, eh, 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 vamos a marcarla, luego la, luego la calos, fusiles, se va, esto es lo que tengo, ok. Una pistola, oh, ahorita la compramos, eh, tipo, este se va, los láser se van, este se va, este se va, este se va, y por cierto ni me gustan los lanzacohetes. Si, aquí están, fuego, ah, vamos a ver, seis mil tantos, ok. Vamos a cargarla, vamos a ver qué tal. Y voy a poner en lugar del subfusil, la pistola esta. Ok. Ah, la madre, ok. 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 Ajá. Ah, ya está mal. Podría estar peor. No sé si tiene buen daño, eh. No sé si tiene buen daño. Sí, está chida, está chida. Ah, vamos a hacer un ratillo. Ajá. Ok. 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 Bueno. Vamos a poner medio linealón. Ok, es un buen daño para recargar, es tan cool, ese concepto de lanzar el arma hacia la cara de real, mala madre. Nice. ¿Qué hay? O sea, esas de mundillo exclusivo no me gustan. Siento que el proyectil es muy lento y me cuesta mucho más darle. Chales. Aquí la corrección funcionaría súper bien. Nice. No, no entendí. A la madre, me van a matar muchos botos. Nice. Ahorita consigue a las 12. A meterle tanta calma. No, no es por aquí, ¿verdad? No. Ok. Ok. Al chile no sé para dónde estoy yendo, pero bueno. Estoy esperando que el mapa me vaya guiando, pero no me está guiando mucho que digamos. Ah, no hay más chidas. Ajá. No, no me gusta mi granada. Bueno, ni la uso, la verdad. Voy a seguir bajando. No, no. Ajá. Ándale, dándole si hace mucho daño. Tú te haces daño solito, entonces. Si está chida por eso. Nice Vamos para acá Ah, espérame ¿Pero no puedo bajar más? No es que tan abajo debo ir Es que no es para acá, es para allá ¿Dónde estoy? Que no sé si es para acá Pues yo creo que podría bajar todavía más Como que hay muchas rutas, no sé, está raro Está un poquillo raro Ah 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 Ah, la madre Ok Eso es daño, papá Y voy a regresar, estoy batallando al imbécil Ah, ¿a poco estoy lleno? Aviso, no se detecta atmósfera Ok Es que esta me regresa, ¿no? Sí, no me interesa esta Encanto He oído que intentas apagar ese láser Sí, ese es el plan Y déjate ya de tanto encanto y demás, ¿vale? Mira, nada de lo que intentes funcionará Un láser de ese tamaño con tanta potencia Imposible que la coronel no lo haya manipulado Para que vuele la estación entera si intentas desactivarlo Pues... Sí, claro que lo ha hecho Joder, cómo no lo he visto venir Lo bueno es que tienes a una experta de la tecnología a tu lado, Encanto Te ayudaré a utilizar ese láser sin follones ni explosiones Gracias, Mox Te lo digo de corazón Voy a enviarte los planos Vale ¿Qué? Roland y Lily Y del reactor de la estación Jack, a ti y a tu buscacámaras os necesitan el propio ojo de Helios Una vez esté todo el mundo en su sitio Creo que podremos apagar el láser y salvar la luna Dios, estás buena cuando te pones técnica Lo sé Vámonos para acá entonces Está demasiado... Muchas tropas de la edad en mantenimiento central Vas a tener que abrirte camino Demasiado, demasiado confuso Porque no viene por pisos aquí Y tiene muchos pisos todo Todo tiene muchos pisos Entonces Está muy heavy Está muy heavy Ah Infectados, infectados De que se trata Ah, ¿Van a morir? Ok, ya morí Ah Nice Tiene un poco lo que pasa A la madre Se pones a las abuelas, ¿no? Ah No, ah A la madre ¿Qué viejos están estos vatos? ¿Qué viejos están estos vatos? Sí afecta su copetita, todo maricón Ah A la madre A ver esta también Eso también muy bien ser muy agresivos penetra las defensas se muere con este vato se muere mala madre se mueran con ellos a la madre a la madre a la madre al estar molestando a la madre están muy muy heavy en zona de todo tienen aquí de todo de todo tienen y no creo que se pueda tal vez si cruzar por aquí no voy a cruzar por otro lado es un laberinto también esta zona y vamos a subir dale por aquí perfecto perfecto muy bien que salgan estos vatos que van a estar listo el gorro de enemigos vale muy bien buen bueno vamos a ir muerte al menos y te voy a volver Nice Nice, todos muertos En el ejecutado test ¡Madre! Vale, ¿qué tal esto? Provocar una reacción en cadena en los conductos de plasma Abrirá un agujero en la estación por el que podrías meterte para llegar al láser Tendrás que destruir los reguladores de plasma Encuéntralos y rómpelos Oye, 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 ¿he oído bien? ¿Abrir un agujero en la estación? ¿Qué estás...? Sí, parece una locura irresponsable Probablemente deberías despedirme ¡Ah, espera! Vamos a matar esta cosa Nice Nuevo modelo ¡A la madre! Ah, sí que me atacó, pero no vi dónde estaba A ver, está muy pesadita esta zona ¡A la madre! Muy bien Vamos a agarrar la munición que necesitamos Perfecto Ahorita munición me están dando Ahora sí me hice un contorno Bien Destruir los reguladores Voy para allá Ok Oh, sí Puede que experimentes cierta descompresión explosiva Procura no acabar en el espacio Ahí va uno Cárgate el otro y podré volar algunas cosas No mames, qué pedo ¿Cómo subo? No chingues Pinche Jack ¡A la madre! ¡Lo pasó! Esto va a morir ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Morí! Pero luego, luego ¡Reviví! ¡A la madre! Ok Ok Ajá Y... Ok Y ahora Ok Ok, 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 ok Olídalo Ah, valió madres Tal vez no Sí, valió madres ¡Ay! ¡Ay! ¡No tu madre, güey! ¡Ay! ¡A la madre, me dejaron bien lejos ¡Ay! ¡Revivieron todos! ¡Qué pedo! ¡Estás en la llave limpiado! ¿Cómo hacían eso? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo de esa madre! ¡Ah! ¡Están peleando entre ellos! ¡A la madre, güey! ¡Muchas locos agresivos, güey! ¡Ay! Hay que ver cómo subo acá ¡A la madre, cómo llevo allá, men! ¡Estoy perdido! ¡Vamos por acá! ¡Ya me acordé! ¡Ya vi, mejor dicho! ¡Ya casi es por arriba! ¡Estoy perdido! ¡Ya me acordé! Y... Acá arriba. Es hacia acá, me faltan. Para acá. Vamos a abrir esto. Y... Vámonos. Ok, necesito ir para allá. Changos, mire. Como diablos voy para allá. Como coño voy para allá. Vamos para acá. Es que me voy a morir porque me caí, no porque me mataron. Aviso, entorno con atmósfera cero. Ah, ya vi. Pero es un laberinto muy cabrón esto. Ah, no, ah. ¿Por qué no me dejó saltar? Simplemente estaba cayendo y ya. Nice. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay? Oh. Unificador de clase cero. Esto es repartidor. Reforzador, digo. Repartidor. Muy bien. Y de acá es... Hacia allá. Ahí está. Vamos a empezar con el Rock'n'Roll. Nice. Ya te vi. Ahí. Nice. Nice. Ya son todos. Vamos a romper esto. Vamos a tratar de morir. Esto está bien. Ok. 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 Y... Voy a bajar por acá. Y vamos por acá. Y yo imagino que es hacia acá, ¿no? La distancia segura. Sí. Exactamente acá es. ¿Te has alejado lo suficiente? Bien. Vamos allá. A la de una. A la de dos. Y a la de... ¡Espera! Ah, no te mames. No mames, no mames, no mames. ¡Tapum! Bastante divertido esto de reventar cosas. Todo hay que decirlo. Camino despejado. Llega hasta el láser. Qué mamada. Qué estupidez. Es para acá. Es para acá. Es para acá. Nice. No me llevo al camino. Ya no vi que se rompió, pero bueno. Voy a suponer que está ahí abajo, porque... Está ahí abajo es donde se ve. Dónde está. Ah. Espérame. No voy a distraerme ahorita. Ah, es arriba. Ingas a tu madre. Decídete. Ya vi, ya vi. Ya vi dónde es. Ya vi dónde, ya vi dónde es. A ver si llego. Le valió madres. Le valió madres. Ok. Es aquí. Muy bien. Ah, qué revoltura. Nice. Estuvo pesadito esto, eh. Ok. Oye, tengo que probar los estibadores. Así que tengo unos cuantos disfrazados como robots de mantenimiento. Ignóralos. Ok. Qué tan heavy está esta zona. No está grande. No está grande. A ver cómo están las misiones secundarias en esta zona. Si es que hay. Pero probablemente sí hay. Muy bien. Voy a... Cambiar esta por... Mi arma corrosiva. Siento que voy a ver alguno que otro robot. Oye, acabo de cargar el programa GAN en los estibadores escondidos. Si quieres, activa unos cuantos para probarlo. ¿Qué? Ok. Ok. Ah, estoy muy muerto. 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 Vaya... ¿Qué es esto? Voy a ver si puedo activarlos. Este, ¿no? Ok. Este es el pobre grado. Eh, no pasa nada. Vamos para acá. Nice. Y ahora sí. Mala madre. Si quieres subir, está chido. No, no. No pasa nada. Ya sabes. A la madre. A la madre. Me obligas a hacerlo. Estoy muy muerto. No, 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 no. No hay nadie, no hay nadie que matar, no mató la lata a los barriguitos, si no me llame. A la madre, guay, no es tan lejos. Debes para tener mejor escudo, pero no, por el momento no. Todo bien. Che robot, ayúdame. Es... Acá, pero... Bueno, ahí vamos yendo. Vamos a la que vamos. Vamos. Ok. Ok. Sí, este viaje rápido. Muy bien. Sí, este viaje rápido. Muy bien. Muy bien, allá voy. Sí. Sí va a ver si en secundaria se ve a muerte. Venga, sígueme. Hay un mundo que salvar. Ajá. Perfecto. Perfecto. Está aquí. Puedo arreglarlo. Ahí está. El ojo de... La arma de las armas. Ese chisme va a destruir la luna que le da potencia. Lo normal. Vamos a apagarlo, eh. Vamos a apagarlo. Vale. Dentro hay un reactor central que hace que todo funcione. Entra en los sistemas de control e intenta apagarlo a distancia. Ok. Ok. Desactivación remota fallida. Bloqueo de sistemas. ¿Sarpedon te ha bloqueado el acceso? Parece que vas a tener que apagarlo a la vieja usanza. Con las manos. Ok. Muy bien. Nice. Tienes que bajar hasta el núcleo láser y apagarlo manualmente. Buena suerte. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Me faltan algunas misiones. Me va a faltar muy poquito para acabarlo, eh. Muy poquito. Muy poquito. Muy poquito para acabarlo. Pero... Yo voy a gustar las misiones centrales. Así que... Vamos a expresarlas. Ajá. Ni exclamarás. Mis cacamaras. Unos informadores de Serpedon. Tienen pruebas que podría usar para despedir a tu empleador al término de este fiasco. Necesito que las consigas. Ni hablar. Te proporcionare más mejora ciberniticas de las que puedas imaginar cuando todo esto haya acabado. No, sabrás ¿dónde termina el hombre? Y empieza la máquina. De acuerdo. Eso suena muy bien. consciencia. de Dahl cerca. Encuéntralo, mátalo y coge las pruebas que iba a archivar. Los mensajeros se distinguen por su armadura rojo brillante. Ok. ¿Qué misiones hay? Mirando a descubierta. No me aparecen, ok. Pues. ¡Hala madre! Está muy loco esta zona. Este pasillo está infernal, es la verdad. Están un poquito de vatos. Un poquito de daño. Ok, este es donde está más perra de limpiar. Así que se va a tener que aprovechar que estoy aquí y... A la madre, güey. Ya está, no lo veo. Yo creo que... Ok. Vámonos para allá. Ah, no he visto. Ah, está bien mamado este vato. No, no he visto el púntaro. Ah, agarrado el púntaro. Hemos capturado a un equipo de topógrafos de Helios. Tenemos que hacer algo. Es evidente que ese hombre es rico, decidido y lo peor de todo, ambicioso. Olvido decir, gilipichis. Todavía necesito más. Continúa. Ok. A todos los mensajeros. Si veis algún busca cámaras de Jack, eid de inmediato a una sala de seguridad y esperad refuerzos. Salas de seguridad. No tengo tiempo para chorradas. Mata deprisa a los mensajeros antes de que huyan a un lugar protegido. Voy, 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 voy. ¡Como coño subo? ¿Cómo que eso fue esta ya? ¡Solo busca cámaras de Jack! ¡Corred! ¡Ah! ¡A la madre con este bato, güey! ¡A la madre, güey! ¡Ahí está! ¡Hos descubierto un arma a borde de Helios! ¡Un láser de poder inimaginable! ¡Ante la codicia e ignorancia de Imperium! ¡Haremos lo que hace falta! ¡Esta noche! ¡Ahí hay uno! ¡Envíalo a la estación de carga para que pueda destruir su personalidad y darle una nueva! ¡Pero no temas! ¡Lo haré sin maldad! ¡Chagos! ¡Ah! ¡Sómate bien, bien, bien! ¡Está muerto! ¡Nice! ¡Hasta la lago! ¡Bien, tranquilo! ¡Ok! ¡Ok! ¡A la mano es un chobrísimo! ¡No sé si después baja la cantidad o qué! ¡Pero! ¡Ok! ¡Vale, síguelo y asegúrate de que quede sano y salvo! ¡Espérame! ¡No ves! ¡No ves! ¡Bienísimo! ¡Vamos! Ok ¿A dónde se fue? ¡A la madre! Esta misión debe ser de ojo en ojo No, esta Ok Aunque aún debo probarlo Encuentra a un robot y llévalo a una estación de carga para que pueda cargar mi último intento Ok ¡A la madre! Ok Está muy caliente esta zona Vamos a hacer el 24 rapidísimo Ajá No sé si está combinándome cosas O qué chingados ¡A la madre! ¿Cuántos vatos están saliendo? Ajá Ajá ¿A qué es la munición? Ahí está Ok ¿Dónde está? Ah, ya te vi Ok Voy a agarrar todos los que necesites Ahí va, ahí va, ahí va Voy, voy, voy Lo tranquilo Vamos a ver ¡Salto! Ah Sí me distinto que me lo están combinando con principales Ahorita he hecho cuál es la principal Porque Nice Ahorita he hecho cuál es la principal Para ver si no me lo están combinando Quiero darme cuenta que sí que tanto me lo están combinando Ajá A la madre Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya quedó Ya quedó Descarga de IA completada Ejecuta el nuevo programa en el estibador para probarlo Nueva IA instalada Siento El Gol Parece que ha funcionado Ahora la IA está en el sistema y puedo ajustar el código Todos los robots de la zona deberían tener una versión menos estúpida de ese programa Activa algunos y veamos qué virguerías hacen Ok, vamos a checar la misión principal No, pero ese me está mandando hacia dónde Ah, ya subí Ok, es otra zona talmente Entonces voy bien Daño granadas Capacidad de escudo Muy bien Y O sea Ajá Pero Aquí hay una misión aquí atrás, ¿no? Aquí cerquita No, no está tan cerca Entonces Necesitaré una buena vuelta Así que No Después voy por esa Después en un rato O sea Después en un rato Voy por esa misión Ok Ok Ajá Ok Ok Ya maté a todas las tropas, bro Voy a activar todos Y ahorita le seguimos Nice Como si me faltara uno Me dice que está abajo Nice, vámonos por acá Voy a estar por acá A la madre, ¿qué pasó? Siento que digan esas cosas tan rimosas Su sistema de reconocimiento necesita un retoque Lo ajustaré luego Supongo Ok A la madre, vámonos de aquí No, necesito pasar por ahí casi seguro Entregar Esto es ¿Dónde es esta? Es allá arriba igual Luego voy para allá Y Vamos a ir por la que me falta Que es esta allá Ah, están súper heavy estos batros Súper, súper heavy Cuéntate, carnal Está bien Bueno, es que no tengo que hacer algo Pero igual Están muy heavy estos vatos Es derecho, ok Vámonos derecho Ahorita recojo todas esas Ah, no No voy a caer Chale, ¿cómo la activo? Uy Nice Muy bien Y ahora para acá Vamos a hacer la misión de este vato Matos tengo Ocho Ocho Me faltan Son difíciles de Conseguir, eh No sé qué significa eso ¿Explotan o qué? Ah, explotan Qué interesante No lo había cachado Ajá Ajá Uno de los soldados de Sarpedon Quiere pasarse a nuestro bando Así que ¿Por qué no lo convences Para que pruebe el cañón? Ok Encuentra el desertor Ah, ¿qué hubo eres tú? Ahí está el afortunado ganador Pregúntale si le gustaría ser El proyectil del cañón De descarga lunar No sé qué le interese Pero bueno ¿Quieres salir disparado De un cañón gigantesco? Probablemente muera No Vale, es verdad Supongo que dicho de ese modo Suena algo estúpido Pero encuentra la forma De que se meta En el proyectil De la descarga lunar Me da igual cómo Ok Pulsemos algunos botones Al azar Ok 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 Vale, ahora sigue al contenedor escaleras arriba Y asegúrate de que no le pasa nada Y procura que ese chisme de guía siga de una pieza O quién sabe dónde acabará esto Ok Vamos a subir Ok Bueno, ¿qué le va a pasar? Ah, correcto Ok Ok Nice Ok Ok Voy, 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 tranquilo ya Tranquilo, carnal Ah Ya voy, Jack En un excelente estado Ah Ok Aparte va a ser destruida, ¿no? Ya voy, Jack Nice Ok Lanzarte técnicamente Ya quedó Bien Vamos a ver si llega sano y salvo Probablemente no Y vamos a activar esto Bien Eh, tío ¿Estás ahí? ¿Sigues vivo? Seguro que está bien Da igual Busca cámaras, tengo una recompensa para ti Si tienes tiempo No te cortes y le echo un gustazo a la superficie lunar A ver si el tío pudo llegar Claro que iba a hacerlo Pero ¿dónde lo hago? Oh, sí, quiero ver si llega Honestamente quiero ver si sí llega Así que vamos a ver Vamos ahorita regreso rapidísimo Ay, no, pero está bien que vi la zona, ¿verdad? Ni modo Y se entretenerán Vamos a ir por acá A la madre Adiós, Jack Tus días están contados Jack ¿Has enviado una solicitud para patentar robots explosivos suicidas? ¿En qué coño estabas pensando? ¿En qué sería alucinante? ¿En qué coño? Sí está loco Genuras de Tyron Todavía tenemos que ir para acá Genuras de Tyron Concordia Nada más está esa misión, ¿verdad? Nada más está esa Hasta ya necesito ir Bueno Nos vamos a un mantarraya rapidísimo Y después voy a ir a concordia Voy por el puente Y todo derecho Nice El puente Y aquí todo derecho Muy bien Correo por abajo me conviene Por abajo Sí, por acá Ok Ok A la madre A la madre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? ¿Cómo entro? ¿No es de este lado? ¿Quién sabe? Ok Ya Perfecto Dejaron de molestar Ahora sí Vamos a ver si sigue vivo Ah, subí nivel Cool Ajá Vamos a subir este Y vamos a subir este después Ah Ah Ah, eso está cool Eso Ah, mira Ya lo vi Voy a salir por arriba Entonces Vamos a salir por arriba Number one Morio porque le gustaba la pizza Da un poco que pensar o algo, no sé es que me apetecía decir algo Nice las hermitas no están tan chidas y aquí que hay mucha munición ah, granadas interesantes mucho daño esa es incendiaria ah, voy a cambiarla por esta creo que está chida esta granada Rennetta ok creo que no hay mucho más pues no, esas armas no están tan chidas eso es incendio y ya no me gustan, nunca me ha gustado cuidado cuidado, un cabronazo ok ok vamos a montar ok ok 18, bien si puedo voy a usar tengo cosillas acá listas modelos de todo tenía ahí saturado ah y objetos ajá valor no todos no tipos ándale ahora sí vámonos vamos a entregar esta misión ya cabe por fin esa misión de las penejadas 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 esto voy a ir a concordia después ya me voy a meter allá vámonos a concordia no sé si hay misiones según yo si me avisaron de misiones pero vamos para acá no me aparecen muchas más misiones estoy ah vamos a ver que desbloqueé cabeza modelo o de naranja está cool cero azul no sé cuáles son los chidos vamos a dejar este realmente da igual o sea no lo ves tú no lo ves alguien está compensando por alguna cosa yo podría hacer busca cámaras si quisiera este cuál es 100 no sé ya no lo voy a comprar está muy heavy pero este sí y el de su fusil que es más dinero no ¿para qué quiero usar eso? el siguiente cuánto sale 16 valdría la pena pero voy a comprar el de este mero el de este bien bien también los láseres tengo un poquillo más así si compro uno más aquí está bastante bien esta cabrón ya que se me acabe se huyó concordia no aparecen más misiones qué interesante no sé por qué no sé por qué es que se huyó bueno aquí tengo una guía pero no hay unas que no me aparecen por ejemplo en lo que dice erradicar ese no me aparece por ejemplo vamos a ver si sí me aparece porque a ver no las quiero hacer todas está cabrón quiero hacer todas la verdad ok ok es que no aparece lo que se llama no aparecen ah pero en despacho de yak pero vamos a hacer despacho de yak despacho de yak capaz de que aparecen las ruedas ah mira aquí es donde aparecen ok las ruedas hay que entregarlas sin bien vamos hijo de tu madre ok eh imbécil prescindible estamos listos para reanudar la construcción del casco interno pero los trabajadores se quejan de algún tipo de brote infeccioso necesito que entres en la zona de cuarentena y compruebes si se trata de algo serio ok debería acabarlo realmente pero bueno no pensaba hacer todas ajá ¿dónde está? ya va a aparecer unos cuarentena bien vamos a ver que tal pero no me aparezcan a todos porque no quiero ya no se van a aparecer de acá aparecen aparecen pero bueno que se entretengan con mis robots yo creo que no hay viaje rápido en esa zona ¿verdad? si puedo llegar por acá si bien hasta el fondo pero si yo creo que hago este y ya se van a aparecer entonces ya buen trabajo no se si había viaje rápido aquí nunca me preocupé por buscarlo no hay viaje rápido la zona de cuarentena está cerrada cal y canto tendrás que ir a los túneles de mantenimiento y conseguir que algunos robots obreros te abran el paso ¿crees que podrás hacerlo? yo tengo mis dudas lo único que tienes que hacer es pulsar botones es tan fácil que hasta mi sobrino retrasado podría hacerlo y eso que su eco favorito es la hipótesis sobre la gran explosión seguro que encuentras la forma de cagarla el primer botón activa la atmósfera de seguridad así si mueres podremos mandar a alguien que no sea un pez para hacer el trabajo el segundo botón sella las puertas para impedir que pongas excedido el resto de la estación y consumas todo el oxígeno respirar es un pregreso no un derecho el tercer botón proporciona acceso a la superestructura también libera toda la atmósfera por lo que tendrás muy poco tiempo para activar robots antes de que el sistema de seguridad se ponga en marcha y resetee todo o te asfixies lo último será más divertido por último para restablecer la atmósfera tendrás que activar el campo de fuerza de cada portal de acceso y sellar el aire de su interior ¿lo has entendido todo o he usado demasiadas sílabas? a trabajar ok entonces ¿qué? ¿no quiero hasta allá? ay vaya si era mejor venir de otro lado ah ya me arrepentí que era serio me parece espero yo muerto ajá ya me esperaba eso se mueren rápido esos espantos ah nice 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 very nice muy bien a ver como las para llegar allá dice el juego me voy a concentrar en la misión final casi en la final pero bueno creo que estamos aquí no me gusta esta zona está demasiado 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 heavy oh ya van y madres ya van y madres ay gan tu madre por eso no gusta esta zona bueno vamos otra vez vamos otra vez no se da mucha flojera estas zona en especial lo que pasa en general está cool es nivel 24 imagino que voy a llegar mínimo 25 26 con esto listo La expelición carnal. Ahí está. A la madre. Nice. ¡Ajá! Voy a hacer un par de ya... Ok... ¡Oh! Mira, aquí hay otro. No, este me faltaba totalmente. Dicen las cosas un poquito más complicadas de lo que debían. Voy para allá, voy a ir para allá. Ah, mira, para acá. ULSI es una zona central bastante buena. ¡Apárate! ¡Ajá! Bien. Vamos a entrar para acá. Abre este lado. Aquí hay un par de chingo de vatos. ¡Ajá! ¡La madre! ¡Qué duros son estos vatos! ¡Durísimo! ¡Castrosísimo! ¡Así de fácil! Tal vez la... Tal vez mi arma incendiaria funcionaría mejor aquí. Estamos en oxígeno. Son carne, entonces... Sí deberían funcionar mejor. Sí. Sabes que no te pago por horas, ¿no? Nice. Vamos a matar a todos. Vamos a matar a todos. Tengo tiempo, así que... Quiero repetir cosas. Así que... Aquí está el vato que me falta. Supongo que hay varios. Un ingeniero. Ok. Ahora sí. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Y falta uno. ¿Dónde está el que me falta? Dos de arriba. Entonces... Aquí hay uno. Ahí hay otro. Me falta uno. ¿Dónde está el que me falta? Aquí hay otro. Aquí hay otro. Falta uno. Me falta uno. Voy a empezar el proceso hasta no ver todo. Pero... Este dice que está arriba. Es que es este aquí. Este aquí. Ajá. El otro está acá. Ajá. Como una zona intermedia ahí. Falta uno. ¿Dónde está el que me falta? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿No pasa si activo esto? Nada. Ok. Ese botón no, idiota. El otro. Ok. Ok. Activa el sistema de seguridad. Ok. Anulación de portal en curso. Sistema de seguridad atmosférico activado. Abre portales. No. Silla las puertas. Silla las puertas. Está arriba. Ah. Creo que ya sé dónde va a ser. No es una terminal como esta. Es... De acá. Ajá. Correcto. Puertas interiores cerradas. Abriendo portales de acceso. Me sorprende que puedas contar hasta tres. Jamás lo habría creído. Sistema de seguridad activado. Tienes un tiempo limitado para completar tu misión. Activa los campos de fuerza para completar la anulación manual. Ah, ya la cagué. Ya la cagué, ya la cagué, ya la cagué. Ah, no es tu madre, güey. Sí, ya la cagué. Siempre eres así de imbécil? O estás tratando de que no me haga demasiadas ilusiones? Ok, bueno es. Atención. Entrando en la atmósfera... Eh... Sistema de seguridad. Seguridad. Mira, aquí hay uno. Ahí hay otro. Uno, dos. Tres, cuatro. El cinco está allá abajo. Ok. 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 Nice. Ahora libera a los robots obreros para que te ayuden a entrar en la zona de cuarentena. Ok. 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 El robot obrero te abrirá el camino hasta la zona de cuarentena. Necesito que entres en ella y me cuentes lo que veas. Ok. Ahora mueve tu maloliente culo hasta la zona de cuarentena. El robot obrero te ayudará a entrar. No necesito ser grosero mi amigo. ¿Qué hora es? Ok. Tres a caer nada más. Ok. Ok. Ahora entra ahí y demuéstrame que esto no ha sido una total pérdida de tiempo. ¿Qué? Atención, entrando en zona contaminada. Bien, Dead Space el pedo, ¿no? Mi hijo sano está lleno de peligros. Estos empleados llevan semanas chupando oxígeno y prestaciones de jubilación. Acaba con ellos. ¿Qué? Ok. No puedo nada al principio. Puta madre. Ya no necesito tiempo, eh. Eso no es pesquisísimo. ¿Sigues dormida? Vale. Ahora sea un buen automata pulsador de botones y elimina el bloqueo. Ok. Me encargaré otra misión luego, si no te asfixias con tu propia saliva. Mientras tanto, uno de los trabajadores parecía algo menos agresivo que el resto. Podrías hablar con él, aunque quizá te raje la garganta. Eso sería para partirse. Ok, este vato me... Ok, necesito regresar. ¿Qué hubo? ¿Dónde está? Ah, ahí estás. Siempre hay trabajo por hacer, dijo el gusano. Ok. Yo liberé el virus por orden de la señora Sarpedon. Me dijo que debía detenerlo todo y mantener la cámara a salvo. Lo siento. Lo siento tanto. Necesito que rescates a algunos de mis amigos. Congélalos. Congela la infección. Contraelos de vuelta. Mmm. Tengo un congela fácil por si quieres que te lo preste. Cógelo, cógelo. Ok. Te voy a agarrar este. Voy a ponerlo en... 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 Derecha. Ah. ¿Dónde están? Ajá. ¿Dónde están? ¿Era esta? No, no era esta. Ajá. Armas. Qué mierda. ¿Dónde se la acabo de agarrar? Ok. Solo puede ser... Una que ya tengo puesta. Esta no es, de seguro. Ah, esta no era chida. Bueno, qué modo. Bueno, esta es... Con mis amigos. Los encerrar hasta que pudiera mejorarlos. ¡Mejorarlos! Ok. Si me lo dio, ¿no? Ahí está. Sí. Un rayo. Ok. Voy a usar este y después ya lo cambio. Concélalos para salvarlos. No le dispares para herirlos. No le dispares para herirlos. ¡Bueno! ¡Haga quien cruce! ¡No! ¡Se ha roto! Recoge los trozos para que pueda honrarlos. ¡Los honraré como se merecen! ¡Hala madre! ¡Songela! ¡Hala madre! Bien 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 bien. Ya no están infectados, quizá pueda reconstruir los zumbis asoleado. Continúa. ¡Ah, la madre! Ok. ¡Ah, la madre! ¡No se alcanzan a morir! ¡Congélalos! ¡Uy! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo! ¡Ay, güey! ¡Eche vato! Están muy agresivos, están muy duros. No, de hecho la regué porque me la paré muy enfrente a un vato que se levantaba muchísimo daño. Ese fue el error, realmente. ¿Dónde están todos los pedazos? Ah, es que estoy infectado probablemente. Bien, vámonos para acá. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! Un chico... Un chico... Ok. Ok. Ya todos saltamos, saltamos en el espacio. Un chico... Un chico... Un chico... Un chico... Un chico... El chico... El chico... ¿Dónde está el vato? Me está matando. ¿Ya? ¿Se fue? No manches que se fue. ¿Dónde va a dejarme? No voy a dejar tan lejos, creo. Ok. Sí, ya me di cuenta que perdí mucho dinero. Gracias. Ok, necesito 18 para la siguiente expansión. ¡No veo, ¡dicho! ¡Usa, detén la infección! ¡Revienta la pestilencia! Ok. 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 Los jugos, sabroso. ¿Qué van por aquí los...? ¡Reviéntalos! 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 ¡Sácales el jugo! ¡Usa tu culazo! ¿Eh? ¿Dónde están esos...? ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Mira la brisa! ¡Siente el arco iris! ¡Nunca la perdones! ¡Mentira el aire! ¿Tú va la ventilación? ¿O qué? Sí, puede ser. ¡Me jadean entre mis oídos! ¡Basta! ¡Para! ¡Para la infección de la respiración! ¡Induficiente! ¡Parece que detuviste la infección! ¡Vuelve aquí! ¡Deprisa! Ok. ¿Me encuentras bien? Me siento raro. Delicioso. Delicioso. ¡Me puedo! Ok, me estoy convirtiendo yo. ¡Ahorita lo matamos! ¡Era una estratagema! ¡Me mola mazo comer gente! ¡Qué pena que no te marinaras más tiempo! ¡Habría sido un bocado más suculento! ¡Sí! ¡Pasa! ¡Habría sido un bocado más! ¡Habría sido un bocado más! ¡No me dejara! ¡Habría sido un bocado más! ¡A la madre! Fue el registro, esa es la infección. Fue interesante encontrar los registros porque eso nos va a decir por qué lo hizo, bueno. A la madre. No hago nada, con nada. Ok. Que poco con estos huevos. Que pesados. Ok. Esta por mi cabeza ordena la carne, pero ¿quién sirve a quién? ¡Ella me sirvió a ti! A la madre. Está bien culero esta zona, eh. Si lo anterior estaba culero, este está todavía más culero. Vámonos de aquí. No sé si... Si ahí se pueda hacer otra cosa. Allá adentro, porque exploré dos cuartos nada más. A ver, vamos a intentarlo. Vamos a ver, vamos a subir nivel. Ah. Nivelazo. Muy bien. ¿Qué hace esto? Ah, no. Está acá. Ok. Mientras lo esté vivo, recibirás de forma periódica acumulaciones de bola de trueno. Ok. ¿Este qué hace? Ok. Vamos a ver, por ejemplo. Vamos a abrir ahí, pero no sé aquí qué hay. Ah, ya. Esto ya suena normal. Ok. Ya me di cuenta. Entonces, si yo me quiero ir para allá. Ajá. Ya entendí, ya entendí. Si me iba a regresar de manera absurda. Correcto. Estoy parcialmente afectado, eh. Un poquillo, pero sí estoy afectado. Ahora sí, vámonos para acá. Ah, ya entendí, ya entendí. Se dan razón en la cuarentena. Vamos a llegar hacia allá. Me acordé, me acordé. Ok, vámonos. Si no es así, no se ve. Muy bien Ay, me dejan aquí a todo dar aquí al lado Bueno, estuvo bien Supongo Ah, cierto que había una Entregar Está acá Ok Vamos Esta pasada es bastante larga Vale, está un poco más rápida Si estos estibadores sobreviven a la descarga lunar Lucharéis juntos en la superficie lunar ¿Te imaginas? Ejercitos de soldados, robot Matando bandidos a diestro y siniestro ¿Mola? ¿Están haciendo algo con los estibadores? ¡Apuntad! ¡Claro la última vez! ¡Acañido así! ¡Apuntad a esos estibadores! Ok ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¡Buen trabajo! ¡A la madre! ¡Voy, voy, 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 voy ¡Ah, tengo mucha vida! ¡No puedo subir en ellos! Ok ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Voy, voy, 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 voy! Ok No olvido del que creí Ok Ok ¡Ajá! No sale de enfrente y ya lo vi Ok ¡Vuelve, vuelve! ¡Está media vida estos dos! ¡Voy, voy, voy, voy! Ok Ok Ok, 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 ok Ok Tengo munición de esto ya ¿Me tienes que munición? ¡A la madre! ¡Los! Muy bien Muy bien ¡Están cargados! ¡Lánza la descarga lunar! Voy Muy bien Y se lanzó ¡Oh, qué maravilla! Tendría que dotar a esa cosa de un sistema de sonido que reprodujese ópera cada vez que disparase ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Cómo mola! ¿Qué tenemos? ¿Los estibadores han logrado bajar ahí? Actualización de esta luz No estamos muertos Transporte de descarga lunar exitoso ¡Vuelve cuando quieras! ¡Nice! Creo que aquí hemos dado con algo Vamos a agarrar una de estas Muy bien Ahora sí Solo quedaría Ah, hay que Despacho de Jack Muy para allá No voy a quebrar la cabeza Vamos a pegar los bots ahorita Voy a ir hacia... ¡Ah, madre! ¡Qué mejor que me pegaron! Cuídense acá Y... ¡Buenos chicos! Nice Vamos al despacho de Jack Muy bien Entregar misión Y creo que no habría mucho más que hacer Esta pintura me está poniendo la mar de introspectivo ¡Ja, ja! Nice Parece que la infección es real Y ha hecho enloquecer a los trabajadores del casco ¡Qué interesante! Vamos a hacer esto dos ¡Hola, idiota! ¡Ajá! Ok Soy mandadero de este vato también Centro de Imperión Pero no me conviene ¿Va a salir por acá? Probablemente sí Va a salir por acá Va a salir por acá ¡Qué caray! ¡Ah! Tengo que ir otra vez allá ¡Qué pesados con esa zona! Y la otra misión Las dos son de ahí Bueno, ok Imagino que la intención es De hacerse de todo lo que es la infección ¡Eso es lo que tengo para ti! Ok Ok Entendí, entendí Lo voy a tener un poquito más de las habilidades Y... Me da mucho menos Pero no tiene sentido Vamos a ver Vamos a ver de acá ¿Qué se hace? Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Coge el láser Ajá Ok Pues vamos A meterse al laberinto No me gusta nada esta zona No mucho la verdad No mucho la verdad A la madre No me gusta el chance Ya casi llegamos Nice Vamos, ahora ¿Para dónde? Los todos respawnearon No manches Ajá Todo se respawneó Así que Ajá Todo el mundo a morir La morí Ajá A ver Su madre Vamos a agarrar los dineros de acá Vamos a ver ¿Qué nos depara esto? Ajá Muy bien La otra ¿Qué tengo que hacer? Eh, gentuza Por algún motivo El consejo ha decidido Asignaros suministros Han comprado mercancías A un traficante de armas De Pandora Y las están enviando Ahora mismo a Helios ¡Magnífico! ¡El consejo está de mi lado! ¡Busca cámaras! ¡A las torretas! ¡Hay que proteger Esos cargamentos de armas! ¿Qué? A la madre Pero Esto aquí en Helios ¿No? Ah, ok Ok, ok, ok Ok Ahí vamos yendo Ahí vamos yendo Pero Necesito Ok Ok Ese taladro láserará Algo O eso dicen Ok ¿De aquí para dónde? ¿Al centro? ¿Al centro para allá? Ok Nice Nice Y de acá para acá Bien Bien No más que es aquí Pero arriba No me chingues ¿Cómo voy a llegar acá arriba? Si me regreso No 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 Vamos a ver para acá No Por aquí ya he estado Entonces no Aquí llegué de hecho Sí que Así que Changos ¿Por dónde será? 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 Ahorita vemos Ah, porque agarré ese, bueno, de modo, agarré municiones, si es cierto, no agarré lo que así. Muy bien. Un poquillo más. Un poco más. Anda sin cuenta, así que no está mal. Pero me dice que tengo que... Pero es que... Charbus. Ya vi allá arriba donde es. Ok. Si me muero. Ah, que vecino escaloba. Ese güey se va y se va y muero. Ay, güey. Es el que estuvo. Es que si me voy para acá no está mal. El chiste es llegar allá arriba, pero... No sé cómo hacerlo. Y si me voy hacia acá... Ah, pero eso es hacia arriba esto. Yo creo que me bajaba. Creo que mandaba hacia un lado, mejor dicho. Esa interfaz craneal permitirá a estos robots pensar. Un poder que no todos los interlocutores presentes poseen. Encuentra una. Ok. Vamos a hacer la otra misión. Aprovechando. ¿Dónde está esta zona? Ahí, luego luego. Y esto es hacia acá. Aviso. En torno con la atmósfera cero. Tranqui, vato. No. ¡Vuelta, vamos, lobas! ¡Prepara tu valor! ¡Ah! ¡No hagas miedo, Alfa! Es para allá. Ok. El consejo directivo te ha enviado algunos suministros. El contenedor está atascado en la basura espacial. Asegúrate de que no lo vuelen. Inútil. Adelántate. Manda a un robot obrero ahí fuera y defiéndelo mientras recupera el contenedor. Solicito un robot. Ok. Tengo más que disparar y yo le disparo ya. Tú tranquilo. Vale. Súbete a esa torreta y protege al robot obrero mientras trae el contenedor de vuelta. Los escombros impiden el paso al robot. Elimínalos. ... ... ... El cargamento está sufriendo daños. Se aproximan más patrullas de TAPASO del robot obstruido. Despeja el camino. ¡Amería al robot! ¡Venga, puedes hacerlo! ¡Eres guay! Se ha posicionado la última oleaja de cazas de Dall, líquidalos... Residuos! Están dándole al cargamento, Lumbreras. Ok. La madre Ya, no te vas Ya voy Si es que no te has distraído con todas las lucecitas Está jodido esto Súper jodido está esto ¡Tienen más meteoritos! ¡Machen! Ok, vamos Un montón de armas y el consejo directivo de mi parte Aparte de que ha muerto mogollón de gente Hoy es un gran día Ok No estuvo nada fácil esto, estuvo muy raro Ah, no, un sniper así está de cool Así vamos a regresar a esta misión Cinco puntos más Yo me tengo que retirar, pero Ok Oh, ya me necesito ir A la madre Pero Regreso por una hora Dos Ya para Intentar acabarlo Y Porque no quiero regresar al inicio de todo Que flojera La neta que flojera Entonces Hasta aquí lo voy a dejar Hasta ahorita Nos vemos Hasta la próxima Bye